Más del 98% de usuarios ya han registrado su celular. A partir de mañana habrá restricciones en el servicio para quienes no lo hicieron. Si usted tiene una línea prepago y hasta hoy no la empadrona, mañana perderá definitivamente el servicio. Y es que se cumple un año de iniciado el proceso de registro de los celulares prepago. Según el Ministerio de Telecomunicaciones, hasta el momento 13.400.000 usuarios a nivel nacional han empadronado sus teléfonos, es decir, el 98,65%. Solo faltan 183.000 usuarios. A partir del día de mañana, todos aquellos abonados que no lo hayan hecho, en cumplimiento de la normativa, tanto sus llamadas de entrantes como salientes, mensajes de texto, de igual forma, entrantes y salientes, se verán suspendidos. Y es que el procedimiento para empadronar los celulares es sencillo y no demora más de dos minutos. Solo envíe un mensaje de texto al 4545 y digite su número de cédula. Trabajamos de la mano con el registro civil, que nos ayuda a obtener o saber que la información que nos está entregando el abonado, que es el número de cédula y el año de expedición de la misma, sean o correspondan a él. De una manera fácil, rápida, llamando al call center nada más y dando mis datos personales. Los usuarios que cumplieron a tiempo con el registro de sus líneas prepago confían en que se reduzca el robo de equipos, que fue el motivo por el cual el gobierno adoptó esta medida. Sí, ya la empadroné. Y es excelente para que también el teléfono me robaron y otra vez la recuperé. Aún no se conoce si dentro del tiempo que duró este proceso se incrementó o no el robo de celulares, pues según la policía las estadísticas son manejadas por el INEC, quienes aún están recopilando esa información. En Quito, Pamela Romero, Ecovisa.